Música Bienvenido a un nuevo video, un capitulo mas de lo que acontece en el genero urbano No te muevas de la pantalla porque esto se pondra interesante Confirman la primera fiesta de Rochi RD en una discoteca de Santo Domingo Y también anuncian su primer concierto masivo Padre de Rochi RD rompe el silencio y llora de alegría Y abogado de Rochi RD revela datos de su libertad que nadie sabía Interesante, así que quédate hasta el final de este video Dale me gusta que no te cuesta nada, simplemente apóyame Y si no estas suscrito al canal te invito a que te suscribas y active la campanita Y antes de continuar un saludito para Julito Rosario, Giancarlos Mordán, Joycey Sánchez, Mariel Cimendieta y Robinson RD Y si tu quieres ser saludado en un próximo video, simplemente dale me gusta a este video y comenta Mi gente, el genero urbano esta de fiesta por lo sucedido esta tarde con el artista Rochi RD Porque mi gente, luego de 3 meses detenido, este fue dejado en libertad A lo que mi gente, el pueblo celebró de la siguiente manera, veamos ¡Soltaron a Rochi! ¡Soltaron a Rochi! ¡Soltaron a Rochi! El pueblo en la calle celebrando la libertad de Rochi RD A lo que mi gente, Honguito Ua y el equipo de trabajo de Rochi RD también celebran de la siguiente manera, veamos ¡No nos venemos! ¡Barcelona! ¡Comienzan los bahar Wu Jajajaja! Pero mi gente, no solamente los fanáticos y equipo de trabajo de Rochi celebraron esto, sino que también la madre de Rochi RD y el padre, esto mi gente, lloraron de alegría de la siguiente manera, veamos. ¡Llores, salime! La gente llora la salida del guag. La mamá, la mamá de Rochi ya. La tía y... La tía de Rochi ya. ¿Cómo es? La gente la boca. La gente está educada, donde sea, como sea. No, yo... Es lo que a mí me falta, es que no soy. No, llores, lo que tiene que ser. No, 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 no. No me hagas llorarme, por Dios. Bueno mi gente, alegría en el género, en la familia de Rochi, en la familia Gua Gua Gua, el país completo está de fiesta, pero mi gente, el padre de Rochi también se expresó en la prensa y rompió el silencio de la siguiente manera, veamos. Muchas bendiciones para todos y más adelante nos seguimos viendo. ¿Y qué tan difícil fue para la familia este tiempo? Rochi, siendo él el pilar de ustedes ahora. Muy difícil, pero somos hombres, somos hombres y no nos arrodillamos a mujeres. Siempre firme, siempre firme, siempre firme con la cabeza en alto. Estoy seguro que mi hijo era inocente y se demostró que es inocente. Gracias. Pero mi gente, algo que quizá ustedes no sabían es que Rochi RD aún no puede quedarse libre, no puede irse para su casa porque tiene que agotar un proceso, un papeleo y esto puede durar desde hora hasta día, a lo que su abogado lo revela y da los detalles. Veamos. ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale? Desde que saque la resolución. ¿Para qué día es eso? ¿Para qué día? Nunca. ¿Para qué día? Ya el día de mañana esperamos la resolución. ¿Una resolución? Sí, la resolución. ¿Mañana en la tarde tenemos algo en su casa? Con Dios mediante, ojalá. Acotado. Rochi aún no está en su casa, pero Dios mediante mañana posiblemente esté en su casa con su familia. Así que deje su propia opinión en los comentarios. Y mi gente, ahora hablemos de los parties, de la fiesta de Rochi RD, porque una discoteca famosa de Santo Domingo ya anunció la primera fiesta de Rochi RD de la siguiente manera. Veamos. La discoteca La Santa y también la página reconocidos.net publicó Rochi RD en su casa La Santa, muy pronto, la primera fiesta exclusiva en La Grandota, La Santa. Atentos a la fecha. Atentos a la fecha. Bueno mi gente, la discoteca La Santa es la primera que anuncia la primera fiesta de Rochi RD en una discoteca. Y mi gente, pensábamos que Rochi RD iba a salir de ahí, no para discoteca, sino para un concierto masivo. Pero esto mi gente, también lo puede hacer. Puede irse para la discoteca y luego realizar su concierto masivo. Y ese concierto masivo aparentemente ya es oficial. Veamos. Publican en la página alterna de Rochi RD, Rochi el Jefe. Rochi en el Estadio Olímpico, el mejor del planeta. Digan ustedes, digan ustedes, amén. Bueno mi gente, ahí está Rochi RD para el Estadio Olímpico. 40.000 o 50.000 personas. Creen ustedes que Rochi RD lo llene a capacidad como recientemente lo hizo el Alfa el Jefe. Bueno mi gente, saquen ustedes sus propias conclusiones. Y también recuerden que anunciaron la primera fiesta de Rochi RD que será en una discoteca. ¿Cuánto creen ustedes que le den a Rochi por este party? Ya que este decía que cobraba un millón por fiesta. O sea, ahora con todo esto mi gente, nos imaginamos que duplicaría este monto. Y podría cobrar 2 millones de pesos por esta primera fiesta en una discoteca. Y luego el Estadio Olímpico. Así que deje su propia opinión en los comentarios. Suscríbase al canal. Activa la campanita. Dele me gusta a este video. Sígame en Instagram. ArrobaFeridominguetv. Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!